Hola, pues hoy les voy a enseñar cómo logré este look, que es con ojos neutros y los labios un poco más cargados. A lo mejor no todas se atreven a usar este look de día, porque pues sí está un poquito cargado, pero pues las invito a que lo prueben. La verdad está padre de vez en cuando salirse de lo cotidiano y pues atreverse a hacer algo que no toda la gente hace. El maquillaje es para divertirse, así que si les gustó y quieren ver cómo lo logré, pues sigan viendo. Bueno, pues yo ya me puse la base, entonces voy a continuar con el maquillaje de los ojos. Lo primero que voy a hacer es aplicarme una sombra. Que es casi del tono de mi piel. La voy a aplicar con esta brocha. Tomas una buena cantidad de producto para que la brocha no se vaya a quedar sin él. La aplicas en todo el párpado, tanto en el móvil como en el giro. Esto es para darle una base del mismo color a todo color. Luego tenemos como diferentes colores en nuestros párpados. Entonces con esta base le vamos a dar un color parejo. Si tienen un color muy irregular en su párpado, pueden aplicarse primero correcto para emparejar el color. Para fijar bien el producto vamos a dar unos toquecitos, unos golpecitos. Ahora voy a aplicar una sombra con un tono más oscuro para darle profundidad al pliegue externo de mi ojo. Lo voy a hacer con esta brocha difumina. Tomamos una buena cantidad de producto y sacudimos un poco la brocha. Vamos a llegar al tono que queremos de poco a poco. Por ejemplo yo aquí acabo de aplicar mucho producto. Lo voy a corregir difuminando. Hay que difuminar, difuminar, difuminar. Ahora con un tono más claro voy a difuminar hacia afuera para que no quede tan marcado. Como ven sigo difuminando, difuminando, difuminando. Y así hasta el final de los tiempos. La idea es que quede bien, bien difuminado. Que no se note nada. La línea donde está el tono oscuro y la línea donde está el tono claro. No debe notarse esa separación de color. Ahora voy a aplicar un tono todavía más oscuro en el piquito del ojo. Solamente para darle más dimensiones. Es bien poquito lo que le voy a poner. Sacudimos la brocha porque no queremos tener exceso de negro. Ese sí está súper difícil de corregir. Ahora voy a aplicar otra sombra en un tono igual clarito como el que me puse en la base, pero que tiene como unos brillitos. Este es para darle como un pop a los ojos. La voy a aplicar dando los golpecitos. Hay que asegurarnos que el producto se adhiera muy bien a nuestra piel. Con lo que vamos a dar ciertos movimientos y luego golpecitos. Movimiento y golpecitos. Así es como aseguramos muy bien el producto. Como pueden ver, elegí tonos muy neutros, muy naturales. Porque como los labios ya van a ir muy cargados, los labios van a ser el centro de nuestro look. Entonces no queremos que los ojos se le roben protagonismo. Así que los hacemos más naturales. Ahora vamos a hacer lo mismo con el otro ojo. En teoría deberíamos de ir haciendo cada paso en un ojo y en el otro. Pero ahorita lo hice todo en un mismo ojo para enseñarles cómo va a quedar. Bueno, ya terminé de aplicarme las ondas. En realidad no tiene que quedar así perfectísimo. El secreto es que quede súper bien difuminado. El siguiente paso es aplicar el delineador. Yo voy a utilizar uno que es líquido. En lo personal yo necesito unos momentos de silencio para poder aplicarme el delineador. Así que no voy a hablar. Me voy a sacudir un poquito la sombra que cayó sobre mis pestañas para después ponerme las pestañas. Ahora voy a ponerme las pestañas. Necesito otro minuto de silencio. Ahorita regreso. Pues los ojos ya están listos. Ahora me voy a poner un poquito de rubor y luego ya voy a pasar a los lápiz. Ahora sí sigue el lipstick. Es un tono como morado muy oscuro y lo voy a usar para contrastar el look natural de los ojos. Voy a tomar tantito producto con el mincel para una aplicación más preciosa. Un poquito más fresas. Bueno, pues ya está listo. Ahora me voy a poner la pieza final y ya regreso con esto. Pues ya traigo el toque final. Espero que les haya gustado, que no se les haya hecho muy darts y pues hasta luego. Bye. Bye. Bye.